Vamos a resolver este problema de Z a la 7. Vamos a resolverlo de dos modos. Se trata de un número complejo que está escrito en forma estándar. Vamos a efectuar la potencia por medio de un desarrollo como binomio de Newton. Y luego vamos a aplicar el teorema de Des Moines. O sea, vamos a convertir el número complejo a la forma polar o climonométrica. Y luego vamos a aplicar esa fórmula del teorema de Des Moines. Para comprobar que nos dé el mismo resultado que el que obtenemos haciendo el desarrollo como binomio de Newton. Se trata, pues, de obtener Z a la 7, que es menos un medio más raíz cuadrada de 3 por i a la 7. Es un binomio a la 7. Para hacer el desarrollo vamos a aplicar esta fórmula. A más B a la 7. Esta fórmula se obtiene así. Se eleva a la 7 el primer término. Luego el término siguiente se obtiene de este modo. Su coeficiente es 7. Este 7 por el coeficiente de la A, que es 1. 7 por 1 es 7. Luego, a esta potencia se le resta 1 en su exponente, que tiene A a la 6. Luego aparece B. B a la 1. Más. Ahora se multiplica este 7 por este 6. Nos da 42. Y se divide entre dos términos que son los que hay aquí. 42 entre 2 es 21. Se pone aquí como un coeficiente del tercer término. Que tiene A a la 5. Se le resta 1 a este exponente. Y B al cuadrado. Se le suma 1 a este exponente. Ahora, el término que sigue. 5 por 21 son... 5 por 20 son 100. Más 5 más, porque 1 por 5 es 5, son 105. 105 se divide entre 1, 2, 3. Entre 3 términos, sería 105 entre 3, es 35. Luego, A, cuarta. Se le resta 1 al exponente. Y se le suma 1 aquí. Y cúbica. Más. Ahora, 4 por 35 son 140. Entre 1, 2, 3, 4. 140 entre 4 es 35. A al cubo. B a la cuarta. El término que sigue. El coeficiente que sigue es este. O sea, llegamos al 35, repetimos el 35. El que sigue ya es menos que 35, es este. Y luego, el que sigue es este. Va a continuación ahora. Se puede comprobar. 3 por 35 son 105. Entre 1, 2, 3, 4, 5. 105 entre 5. Son 21 precisamente. Entonces, 21. A cuadrada. B quinta. El que sigue, tiene 7. A a la 1. B a la 6. Y luego, el último sería B a la 7. Vamos a emplear esta fórmula entonces para hacer este desarrollo. Z a la 7 nos queda así. La A obviamente es menos un medio. Y la B es raíz cuadra de 3 por I. Entonces, tenemos A a la 7. O sea, menos un medio a la 7. Más 7 por A a la 6, menos un medio a la 6. Por B. O sea, por raíz cuadra de 3 por I. Más 21 a la 5, menos un medio a la 5. B cuadrada es raíz cuadra de 3 y al cuadrado. Más 35. Más 35. Más 35. Más 35. Gracias. Gracias. Ahí está, vamos a simplificar esto, vamos a emplear una calculadora para hacerlo más rápido, voy a emplear esta calculadora, abrimos paréntesis, menos un medio, es menos uno entre dos, cerramos paréntesis y elevamos a las siete, nos va a dar un número decimal, chi, ab sobre c, o sea, chi, ab sobre c, esto es para convertir ese número decimal en una tracción común, nos da menos uno sobre ciento veintiocho, ahora esto es siete, abrimos paréntesis, menos uno entre dos, cerramos paréntesis, a la seis, da un número decimal, esto lo vamos a dejar como raíz cuadrada de tres, obviamente, chi, ab sobre c, obtenemos siete, o sea, más siete entre sesenta y cuatro. Ahora, esto, raíz cuadrada de tres al cuadrado es tres. Entonces, sería veintiuno, abrimos paréntesis, menos uno entre dos, cerramos paréntesis, a la cinco, por tres, por tres. chip, a la vez sobre c, es menos sesenta y tres entre treinta y dos, por i cuadrada que es menos uno, o sea, por menos uno, entonces sería más aquí. Ahora este término, treinta y cinco, abrimos paréntesis, menos uno entre dos, cerramos paréntesis, a la cuarta. raíz cuadrada de tres al cubo es raíz cuadrada de tres al cuadrado por raíz cuadrada de tres. Entonces, multiplicamos por tres, o sea, por este tres, nos da, a, b sobre c, ciento cinco entre dieciséis, por raíz cuadrada de tres, luego, i cúbica, i cúbica es i cuadrada por i, e i cuadrada es menos uno, menos uno por i es menos i, i cúbica es menos i. Entonces, esto se multiplica por menos i, menos i, ahí está. Ahora, esto, raíz cuadrada de tres a la cuarta es, raíz cuadrada de tres es tres a la un medio, sería tres a la un medio a la cuarta. Aquí sería un medio por cuatro es dos, es tres al cuadrado, que es nueve. Raíz cuadrada de tres a la cuarta es nueve. Entonces, escribimos, treinta y cinco, abrimos paréntesis, menos uno entre dos, cerramos paréntesis, al cubo, por nueve, por nueve. Igual, chip, a, b sobre c, es menos trescientos quince entre ocho. Y cuarta, y cuarta, sabemos que es uno, entonces esto se multiplica por uno, queda así. Ahora, este término. Aquí tenemos raíz cuadrada de tres a la quinta, ¿cuánto es? Raíz cuadrada de tres a la quinta es raíz cuadrada de tres a la cuarta por raíz cuadrada de tres. La raíz cuadrada de tres a la cuarta, ya la calculamos aquí, nos da nueve, entonces esto es nueve. Sería nueve por la raíz cuadrada de tres. Vamos a tener presente eso. Entonces, veintiuno, abrimos paréntesis, menos uno entre dos, cerramos paréntesis, al cuadrado. Aquí con la tecla x cuadrada. Luego, esto, o sea, multiplicamos por nueve. Chip, a, b sobre c, ciento ochenta nueve entre cuatro. Por esta raíz cuadrada de tres, que quedó ahí. Y luego, por i quinta. i quinta es i cuarta por i. Pero i cuarta es uno, entonces sería uno por i que es i. O sea, por i. Este término es positivo. Sigue este término. Tenemos raíz cuadrada de tres a la seis. Eso es... Esta raíz cuadrada de tres a la un medio. Luego a la seis, es tres a la seis medios, o sea, a la tres. Tres al cubo es veintisiete. Es medio por tres, es veintisiete. Vamos a tener presente eso. Siete. Abrimos paréntesis. Menos uno entre dos. Cerramos paréntesis. Luego... Por veintisiete. Chip, a, b sobre c, es menos ciento ochenta y nueve sobre dos. Por i a la seis. Y a la seis... Sería, por ejemplo, i a la cuarta por i cuadrada. i a la cuarta es uno. i cuadrada es menos uno. Entonces sería uno por menos uno es menos uno. O sea que este número se multiplica por menos uno. Queda más. Ahora este. Raíz cuadrada de tres a la siete. Es... Raíz cuadrada de tres a la seis. O raíz cuadrada de tres. Y esto es veintisiete. Entonces tenemos aquí... Entonces tenemos aquí... Veintisiete... Raíz cuadrada de tres. Por i a la siete. Y a la siete es... Y a la seis por i. Pero i a la seis es menos uno. Sería menos uno por i. Menos i. Entonces esto lo multiplicamos por menos i. Ya está. Tenemos una suma resta de números reales y de números imaginarios puros. Vamos a sumarlos aparte. Este, este, este y este son números reales. Sería menos uno entre ciento veintiocho más sesenta y tres entre treinta y dos. Menos trescientos cinco entre ocho más ciento ochenta y nueve entre dos. Chip a, b sobre c, es siete mil trescientos siete entre ciento veintiocho. Ahora, los números imaginarios puros. Todos tienen raíz cuadrada de tres. Vamos a trabajar nada más por los números que no tienen raíz cuadrada de tres. Con siete entre sesenta y cuatro, menos ciento cinco entre dieciséis, ciento ochenta y nueve entre cuatro y menos veintisiete. Vamos a sumarlos, sobreestarlos. Y, al final, vamos a multiplicar el resultado por raíz cuadrada de tres. Y luego por i. Siete entre sesenta y cuatro, menos ciento cinco entre dieciséis, más ciento ochenta y nueve entre cuatro, menos veintisiete. Y, al final, vamos a multiplicar el resultado por raíz cuadrada de tres, menos veintisiete. Esto sería el resultado. Está escrito en forma estándar. Vamos a comprobarlo aplicando el teorema de Desmois. O sea, este número complejo vamos a describirlo en forma cis o trigonométrica y aplicar la fórmula del teorema de Desmois. para eso vamos a borrar todo esto excepto esto que es el resultado según el teorema de de Waugh Z a la n es R a la n coseno de n teta más i seno de n teta donde R es el módulo el número complejo y teta es el argumento del número complejo la n obviamente vale 7 vamos a calcular R y teta para ponerlos ahí junto con la n R es raíz cuadrada de menos un medio al cuadrado más raíz cuadrada de 3 al cuadrado es el módulo de z esto nos da raíz cuadrada de un cuarto más 3 esta 3 son 12 cuartos más un cuarto son 13 cuartos sería la raíz cuadrada de 13 entre 2 porque raíz cuadrada de 4 es 2 es el módulo ahora ahora el argumento z este número complejo está en el segundo cuadrante sería arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real y en el segundo cuadrante se le suma 180 grados o pi contra g las diarias sumando pi vamos a poner primero pi porque está positivo este signo lo sacamos de la arcotangente y esto se puede poner como 2 raíz cuadrada de 3 este 2 multiplica raíz cuadrada de 3 entre 1 que no se escribe y sería el argumento principal en radian ahora aplicamos la fórmula z a la 7 nos quedaría r a la n que es eso o sea a la 7 porque n es 7 por el coseno vamos a poner vamos a poner la forma cis esta más abreviada cis n theta o sea 7 por esto es el ángulo aquí vamos a trabajar con las memorias de la calculadora para no tener que escribir decimales esto vamos a guardar en la memoria a y esto en la memoria b abrimos paréntesis ponemos raíz cuadrada de 13 entre 2 cerramos paréntesis elevamos a la 7 nos da 61 punto 88 y más números este número lo vamos a guardar en la memoria a para guardar este número en la memoria a oprimimos shift luego la tecla rsl y luego la tecla que contiene la a ya quedó guardado en la memoria a ahora el argumento 7 abrimos paréntesis pi para poner pi con shift y luego la tecla x menos hay que vigilar que la calculadora esté en radianes vamos a revisar eso ya está estamos con que habíamos puesto pi menos ahora shift tangente así es algo tangente esto tiene que ponerse entre paréntesis abrimos paréntesis 2 raíz cuadrada de 3 cerramos paréntesis y cerramos el paréntesis que pusimos aquí aunque no es necesario pero vamos a cerrar nota 12 punto 90 6 2 y más números vamos a guardar este número en la memoria B con shift rsl y la tecla que contiene B ya está ahora queremos escribir este número que está en forma cis en forma estándar pero vamos a ponerlo primero en forma trigonométrica la forma trigonométrica sería A entiendo estas letras A por el coseno de B más I seno de B para escribir el número en forma estándar vamos a calcular A coseno de B borramos la pantalla y ponemos la A con alfa oprimiendo la tecla alfa y luego la tecla que contiene la A alfa A luego enseguida la tecla de coseno ahora vamos a poner la B oprimiendo alfa y luego la tecla que contiene B eso es A por coseno de B es la parte real del número es 57 08 59 3 7 5 y más números ahora vamos a obtener A por seno de B por I en la cálcula ahora vamos a obtener A seno de B nada más obviamente luego lo vamos a multiplicar por I borramos la pantalla ponemos alfa A para que aparezca la A luego la tecla de seno luego alfa B así tenemos A seno de B oprimimos el igual esto es más 23 punto 89 68 8 8 4 9 esto por I que es esta I esa es la forma estándar y el resultado debe estar lo mismo que esto vamos a calcularlo de acá para verificar que esto y aquello sean lo mismo deben serlo 73 07 entre 128 nos da exactamente 57 punto 0 8 59 3 75 ahora esto 883 raíz cuadrada de 3 entre 64 es 23 punto 89 6 8 8 8 49 este resultado es correcto que esto no tiene que esto es ni 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 ni